Cumpliendo con su compromiso de contribuir al bienestar de la región, ESA hizo entrega de 1.500 kits de protección al personal de salud de hospitales públicos que atienden pacientes COVID-19. Hace unos días recibimos la donación de los kits de protección para todo el personal del área médica de los hospitales regionales del departamento. Nuestro secretario de salud, el doctor Javier Acevedo, procedió a hacer estas entregas en cada uno de los hospitales que ya el cuerpo médico y el cuerpo administrativo están gozando de estos kits de protección, los cuales previenen en todo momento la contaminación del COVID-19. El objetivo de nosotros como Electrificadora de Santander es realizar un convenio de cooperación, en este caso con Inder Santander, con el fin de apoyar la atención de los pacientes COVID-19, en especial la protección a los personal de salud. ¿Qué entregamos? Estamos entregando un monto de 200 millones de pesos, constituido en 850 kits que entregamos hace aproximadamente 15 días y 650 que lo vamos a entregar terminando el mes. Para ESA es un compromiso velar por el bienestar de los santandereanos. ESA, energía que une. Gracias. Farmacia Arrogado Arrogado Arrogado